El concejal de Vía Pública, José Eduardo Díaz, y el director del Distrito de Nueva Andalucía, Javier García, han anunciado que el Ayuntamiento va a llevar a cabo la renovación de medio centenar de placas identificativas de calles en Nueva Andalucía. Díaz ha precisado que Nueva Andalucía es una de las zonas del municipio con más dificultad de señalización y, por tanto, se trata de una actuación muy demandada. Y ha subrayado que las placas de las calles son básicas para que se orienten los servicios de emergencias o para las entregas de correo. Buenos días, gracias por acompañarnos a esta presentación, que, como sabéis, nos gusta hacerla en la calle, acompañando a los servicios operativos de la Delegación de Vía Pública que están desarrollando durante estos días el Plan Municipal de Renovación de Placas Callejeras. Como conocéis, estas placas, que son las indicativas del nombre de cada una de las calles del término municipal, son las que se aprobaron hace unos años. Cuando el Ayuntamiento, este equipo de Gobierno, entró en el año 2007, la Delegación de Vía Pública se encontraba con una concesión administrativa, donde estaba concesionada la publicidad de las calles, había publicidad hasta en los rótulos de las calles, y se inició un proceso de revisión de esa concesión. Y, además, se procedió a homologar la señalización de nuestras calles, que en aquel momento, y aún nos quedan restos, convivían tres tipos y cuatro tipos diferentes de placas. A partir de ahí, han sido varios los planes que se han ido desarrollando cada año. Para que se hagan una idea, desde el año 2009 se invirtieron cerca de 18.000 euros. A partir del año 2011 ha sido progresivo el incremento en estas partidas. En concreto, este año disponemos de 7.000 euros, que se van a repartir en un entorno de unas 450 actuaciones. Algunas de ellas requieren otro tipo de material y son más costosas, pero, en principio, queremos intentar llegar al mayor número de zonas posible. Desde el año 2011, como os decía, llevamos desplegando esta actividad. En concreto, en 2012 nos centramos en los barrios de Marbella, en particular la Pazia de Toros. En el año 2013 cubrimos Belo Horizonte y también una parte importante de San Pedro de Alcántara. Y este año 2015, 2014, queremos centrarnos en Nueva Andalucía. Y por eso quiero darle las gracias a Javier, que ha sido, o viene reivindicando desde hace mucho tiempo, pues una actuación integral en una de las zonas más extensas de nuestra ciudad, en una de las zonas de mayor dificultad de señalización de nuestra ciudad y, además, en una de las zonas que más dificultades tienen los servicios públicos para acceder a esas calles. Porque es muy importante saber que estas señalizaciones, estas indicaciones, son fundamentales para los servicios básicos, como el correo o como los servicios de emergencia. Y no son pocas las situaciones que se dan, donde la ambulancia o el servicio de bomberos tiene que localizar una calle y que, al final, pues tiene que recurrir a esta señalización. Y por eso es tan importante para prestar esos servicios fundamentales. Deciros, y ahora os comentará Javier, que esta campaña se va a desarrollar no solamente en Nueva Andalucía, sino también va a abarcar otras zonas de la ciudad, aunque es verdad que va a ser la zona central. Deciros que va a estar también en todos los distritos. Hay un reparto equitativo entre todos los distritos y, sobre todo, renovando todas las calles nuevas que se vayan poniendo en el término municipal. Pues, con tal motivo, son infinidad. Podría relataros todas las calles que hay previstas, pero son muchas. Y hoy sí es cierto que en Andalucía es una buena noticia el que pueda renovar sus placas. Y por eso quiero que Javier os cuente un poco cuál es el desarrollo de la actuación que ha sido diseñado de la mano de ellos. En primer lugar, buenas tardes a todos los asistentes. Y me gustaría empezar la intervención dando las gracias a José Eduardo, como concejal delegado de Vía Pública, porque realmente ha escuchado nuestras peticiones en el sentido de la necesidad, una necesidad imperiosa, de poder señalizar lo que serían distintos viales y zonas de Nueva Andalucía, porque realmente es un problema de localización. Estamos hablando de que el crecimiento de Nueva Andalucía, a lo largo de los años, ha sido un crecimiento, podemos decir, anárquico en cuanto a las propias urbanizaciones. Y realmente, simplemente, podríamos preguntar qué personas no se ha perdido alguna vez Nueva Andalucía buscando algunos sitios. Entonces, lógicamente, se hicieron una serie de peticiones que se han, por cierto, satisfecho todas. En el sentido, estamos hablando de 50 viales que van a ser rotulados con el nombre de las calles, que son muy importantes y, además, que dan respuesta a peticiones vecinales. Porque estaba hablando anteriormente José Eduardo la importancia que tiene de cara a servicios básicos, servicios de emergencia, el hecho de una ambulancia, un bombero, policía, el tema del servicio postal, la propia localización y múltiples actividades que realmente requieren el hecho de que se tenga nombre. Entonces, es decir, que afecta fundamentalmente esta nueva señalización a dos zonas fundamentalmente. Estamos hablando de la supermanzana D. Alguien dirá, es que es el propio nombre, ¿no? Supermanzana D, ¿no? Pues realmente estamos hablando de una zona de urbanización de Nueva Andalucía, que es la supermanzana A, B, C, D, F y, lógicamente, lo que queremos es normalizar esta situación. Y decir que también afectará a toda la zona de la Plaza de Toros, en este caso, el entorno de la avenida Pilar Calvo y alguna otra señalización en la zona de la campana. Decir que esta es una primera parte, que ahora incluso yo sí me gustaría citar el nombre de las calles para que muchos de los vecinos que lo han pedido, pues sepan, pues no ha tocado, ¿no? Realmente algo que venimos pidiendo, pues estamos entre los agraciados, ¿no? Y decir que entre los agraciados están todos, ¿no? Porque realmente se ha cumplido lo que hemos pedido, ¿no? Al cien por cien. Decir que esto es una parte importante, pero otra parte importante es el hecho de que nos encontramos con distintas zonas de Nueva Andalucía que no tienen nombre de calle. Es otro problema que, lógicamente, como saben, hay una comisión que decide y designa el nombre de las calles a propuesta de los propios vecinos y que posteriormente tiene que ser refrendado por el Pleno Municipal. Ahora mismo nosotros estamos embarcados en la solicitud de nombre de calles para la zona de Los Grimar, una zona, una urbanización que no tiene ningún nombre de calle, la zona de Los Naranjos tampoco, y después dentro de la supermanzana también nos encontramos distintas urbanizaciones y distintas calles que están absolutamente subviales sin nombre. Por lo tanto, es una segunda parte que, lógicamente, después pediremos a la Delegación de Vía Pública lógicamente que atienda estas necesidades porque realmente lo que queremos es normalizar los servicios públicos y que la vida cotidiana de los vecinos de Nueva Andalucía y de los que nos visitan, pues realmente se pueda facilitar. Entre esta señalización también queremos incluir lo que sería la señalización de lugares emblemáticos de Nueva Andalucía, en este caso indicaciones que nos hablen de Marbella, el propio lugar que es un valor añadido de nuestra ciudad y que realmente queremos poner en valor y que hemos empezado a redactar un proyecto, como es el Lago de las Tortugas, pues realmente en otra fase también queremos que se señalice porque muchas veces la gente dice estoy intentando llegar al Lago de las Tortugas y no hay forma porque se pierde uno. Y creemos que tenemos que poner en valor y en primer lugar es localizándolo. Y sin más, si pasaría a decir el nombre de estos viales que se van a señalizar, en este caso Plaza La Española, Calle Las Ventas, Calle Real, Calle Rafael Gómez del Gallo, que es el nombre de Torero que está junto a la Plaza de Toros, Calle Manuel Jiménez Chicuelo, Calle Luis Manzantini, Calle Los Cármenes, Calle Juan Belmonte, Calle Rafael Guerrita, Calle Carlos Arruza, Calle Rafael Lagartijo, Calle Ignacio Mejía, Calle Monterrey, Avenida Generalife, Calle Arcos, Calle Alminar, Calle Acueducto, Calle Guadiara, Calle Torre del Oro, Calle Giralda, Calle Dueñas, Calle Lirio, Calle Pilatos, Calle Alcaza, Calle Cartuja, Calle Arcadia, Calle Alhambra, Calle Arrayanes, Calle Alcalá, Calle Menga, Calle Altamira, Calle Liceo, Calle Yunque y Calle Escorial, así también como el pasaje Gloria Fuertes. En definitiva, es algo que no es un capricho realmente necesario. Yo quiero reiterar el agradecimiento a la delegación que lidera, y además muy bien José Eduardo Díaz, en el sentido de que es muy importante esto para los vecinos, que alguien dirá, bueno, el coste es algo que realmente no estamos hablando de una obra, ni estamos hablando de una actuación de gran envergadura, pero para la vida diaria y cotidiana de los vecinos sí es importante, y realmente estamos muy satisfechos de que esto por fin sea una realidad.